Ok, vamos Me pusiste alas a mi fe Me rompiste el límite y volé Tu mirada habla y sé que todo va a estar bien Oh, en las estrellas te encontré Oh, aunque es difícil de creer Oh, yo te elegiría una y otra vez Tu amor es una eternidad Mi sol, refugio de mi paz Tu amor me da la libertad Y yo, contigo hasta el final Y si tuviera que volver Yo te elegiría una y otra vez Y cuando llegó la tempestad Nunca te cansaste de luchar Nada es imposible si tú estás Algo en mi reflejo habla de ti Todo lo que has hecho vive en mí Movería el mundo entero por verte feliz Oh, en las estrellas te encontré Oh, aunque es difícil de creer Oh, yo te elegiría una y otra vez Tu amor es una eternidad Mi sol, refugio de mi paz Tu amor me da la libertad Y yo, contigo hasta el final Y si tuviera que volver Y si tuviera que volver Yo te elegiría una y otra vez Yo te elegiría una y otra vez Yo te elegiría una y otra vez